Por medios públicos federales y plurales que garanticen el acceso a la información de toda la ciudadanía. Televisión pública. Noticieros plurales y federales. Recuperar los noticieros los siete días de la semana que garanticen la diversidad de voces con coberturas propias en todo el país. Sector de noticias multiplataforma. Contenidos periodísticos específicos para la web y redes. Investigaciones, servicios públicos y adelantos de la pantalla que complementen los noticieros, programas y coberturas especiales. Nuevas tecnologías. Más tareas, más funciones, más contenidos y más información. Los trabajadores resistimos y presentamos nuestras propuestas de medios públicos al servicio de la democracia.